Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Nahuel Bustos busca segunda oportunidad en la Liga MX. El delantero argentino Lautaro Nahuel Bustos busca una segunda oportunidad en la Liga MX. Después de 4 años, tiene una posibilidad de sumarse al fútbol azteca para el torneo Cláusura 2024, luego que no ha conseguido su mejor rendimiento y quiere un lugar donde pueda recuperarse futbolísticamente. De acuerdo con información de Ignacio Castellanos del Medio, Córdobes de 151 Deportes indica que Bustos está en el radar de la Liga MX para llegar a dos clubes, Santos Laguna y la Máquina de Cruz Azul. Son los dos conjuntos que lo tienen en el radar. Ambos lo pueden incorporar como refuerzo extranjero a sus respectivas plantillas para la siguiente temporada dentro del fútbol mexicano. Sin embargo, tanto guerreros como cementeros tendrían competencia para poder hacerse con el futbolista argentino. Desde Rusia lo busca el Dynamo de Moscú y el Spartak Moscú, mientras que desde Uruguay, tanto Nacional como Peñarol también lo tienen dentro del radar, además de un equipo de la segunda división de España. Todos ellos lo quieren en sus filas para el mercado de invierno. El City Football Group, dueño del Manchester City, pagó por Bustos 6.5 millones de euros en octubre del 2020. Lo envió a jugar a otro club de su consorcio, el Girona de España, donde estuvo militando el argentino. Su rendimiento dejó mucho que desear y fue prestado al Sao Paulo de Brasil hasta regresar por la misma vía a Talleres de Córdoba, quien terminó quedándose con su carta sin pagar un solo dólar por el jugador. Por otro lado, ¿qué tan cerca está Juan Bruneta de llegar a su nuevo equipo de la Liga MX? El jugador del club Santos Laguna, Juan Bruneta, podría llegar a otro equipo de la Liga MX en el torneo Clausura 2024, y al parecer es una de las instituciones con una de las plantillas más caras del fútbol mexicano. El equipo de Tigres de la UAL está interesado en el jugador argentino de 26 años para la próxima temporada. Según el reporte de TUDN, el futbolista Bruneta podría llegar a la escuadra regia, que está sumamente interesada en conquistar al jugador de Santos, que tiene más propuestas de equipos mexicanos para iniciar el Clausura 2024. Al parecer están buscando un delantero que también pueda servirles para jugar con los extremos. En el caso de Bruneta, podría jugar como medio centro ofensivo. No desconoce la posición, pero se siente más cómodo en el centro. A pesar de esta situación, sus habilidades futbolísticas se acomodan al equipo todavía campeón de la Liga MX, aunque también ha sonado el nombre de un jugador de la MLS, quien ha seguido en los últimos enfrentamientos. Esta información todavía no está confirmada, y los de Nuevo León analizan las opciones, así que habrá que esperar a que termine el torneo para ver algo en forma, porque el América, Monterrey y Cruz Azul también lo pretenden, y eso debe de apurar a quien está decidido a llevarse de lo de Santos. Ya por último, Santos perdería a una de sus joyas. Salvador Mariscal podría llegar a Mazatlán FC. Santos Laguna se ha convertido en una de las mejores canteras del fútbol mexicano, siendo semillero de figuras actuales como Gerardo Arteaga, Omar Campos, Jorge Sánchez, Jordi Carrillo, Carlos Acevedo y Uriel Antuna. La última tiene nombre y apellido. Hablamos de Salvador Mariscal. Seleccionado mexicano sub-20, el mediocampioza mexicano fue un titular indiscutible durante la etapa de Eduardo Fentanés como entrenador. Sin embargo, con la llegada de Pablo Repeto, el juvenil ha visto reducidos sus minutos, a tal punto de no ser considerado en varios partidos de la apertura 2023, por lo que estaría viviendo sus últimos días en la comarca. De acuerdo con Quirinius, el jugador de 20 años podría tomar un nuevo camino en el mercado invernal. Uno de los equipos que ha mostrado interés en rescatar a la joya mexicana es Mazatlán FC, equipo el cual le daría los minutos deseados para que el jugador pueda seguir creciendo y consolidarse en primera división. No se han revelado detalles sobre si se trataría de una sesión o una venta definitiva, pero lo cierto es que una salida convendría a ambas partes. En el actual torneo, solamente jugó dos encuentros, sumando 23 minutos. Una diferencia marcada, ya que en el clausura 2023, Mariscal disputó 11 encuentros, jugando más de 500 minutos. De acuerdo con Transfer Market, el valor de Salvador es de 600.000 euros. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.